Un saludito a todos ustedes, a favor a la audiencia, me apaga la lengua. ¿Estás nervioso? Hola, ¿qué tal? Yo soy Ariadna Paz y nos encontramos en exclusiva nada más y nada menos que con Noriel. Señores, yo siempre debo mencionarlo, bendecida y afortunada, y esta vez siento que estoy bendecida y afortunada como por 10. ¿Cómo estás? ¿Cómo te recibes Chile? Bien, bien, súper contento de todo esto de aquí en Chile, agradecido con todo el apoyo que me dan, y feliz, a mí me encanta estar aquí. Mira, estamos Venezuela, Chile, Puerto Rico, ¿cómo te sientes? Esto es muy ofusivo. Es interesante esa combinación. ¿Sí, verdad? A ver, vamos a hablar un poco de la combinación de Venezuela, ¿qué opinas por ahí? Vamos a comenzar con el corazoncito de las venezolanas. Claro, es un corazón grande que tienen. Tú sabes de lo que hablas, ¿verdad? Vamos a hablar de tu paso por Chile, vamos a hablar acerca de lo que traes en esta oportunidad y ¿por qué estás aquí el día de hoy? Bueno, pues estamos aquí, tenemos un show en el Movistar Arena, vamos a estar el sábado 22, rompiendo allí junto a varios colegas míos, y súper contento de verla, de cantar en el Movistar, que es una de las plazas más importantes aquí, agradecido siempre con el apoyo que nos dan los chilenos, paseando por ahí con frío. No te hagas el loco, tú. Mira, háblame un poquito de este tema. Ustedes son las que se hacen las locas, nosotros siempre vamos ahí, al grano. No, claro. ¿Verdad? Los hombres siempre vamos al grano. No hay cosa más falsa que esa, señor. ¿Qué? ¡Claro! ¿Nosotros? Claro, porque entonces si nosotros somos directas, entonces dicen, no, porque ustedes van a pelear, van a discutir. Porque eso era para ir cuando son directas, para discutir, para todos los demás, les da el rodeo, ya esperan que uno las invita a salir, que uno decida que comer, que para todos se hacernan locas, pero para discutir, no, para discutir, mero. ¿Y qué echamos? A ver, hablemos un poco de este tema que está increíble junto a los hermanos Turizo, cómo ha sido el feeling, cómo ha sido el feedback, pues la receptividad del público, ¿cómo te has sentido con este tema que ha sido exitoso? El tema nació en Medellín, de una pensé que Turizo era el indicado, ¿verdad? Para cantarla conmigo, se le envié de uno, dijo que sí, y Turizo tenemos una muy bonita relación, somos amigos, aparte de la música, y este, súper contento con el resultado, el tema estuvo tendencia como en 32, 33 países, y ha tenido una buena aceptación, a pesar de que es un género que no hago, porque es un reggaetón bien comercial, y normalmente mi público está acostumbrado a escucharme entrar, explícito, o sea, es todo lo contrario a lo que hago, pero ha tenido una buena aceptación, y estoy loco de cantarlo el sábado en el Movistar. Una nueva propuesta, nos metimos así como al lado más romántico, y es que obvio, tocaba, tocaba. A ver, yo quiero saber, por ahí escuché que traías muchas sorpresas a Chile para este show, háblame un poquito de esas sorpresas. Traje muchas, traje muchas, hay una sorpresa hecha a hombre, porque vino conmigo un amiguito mío que vino conmigo, es de la República Dominicana, que se llama Bulova, que está por ahí, que vinimos a cantar Dale Pipó, es un tema que está durísimo aquí, y yo vine en febrero y lo canté, lo cantaron súper duro, y le dije, no papita, próxima vez que vas a grabar conmigo. Eso era una cita. Próximos proyectos, ¿qué trae? ¿Será que hacemos un feat conmigo? Puede ser, yo estoy activa también, me gusta la música, yo grabo con el que sea. Pero no será buena idea grabar conmigo, yo mejor te entrevisto, porque es que eso no se me da, a mí se me da venir a entrevistarte y que me hables de los próximos proyectos, que es lo nuevo que trae. No tenemos, tenemos muchas, muchas sorpresas, estamos trabajando un proyecto nuevo, que de ahí es que sale Notar en la Roca, que es el primer sencillo, a diferencia de los otros dos discos que he sacado, que son solamente trap, estos discos van a ser más variados, van a tener reggaetón, dembow, música romántica, obviamente trap, van a tener mucha, mucha diversidad de género, muchas cositas. Increíble esta entrevista, de verdad que la pasamos genial, ya por ahí nos contaron nuevos proyectos también, que vamos a hacer un feat, ustedes se imaginan, Noriel y Ariadna. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a hacer una encuesta, a ver si eso sea. Gracias a ustedes por preferirnos, esto es exclusivo a través de Anyway Channel. ¡Gracias!